CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. ¡Comenzamos! Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera temporada, la primera entrega de la tercera temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. En esta primera sesión vamos a comentar con ustedes el contenido y una recapitulación de lo que vimos en nuestra segunda temporada. Espero lo disfruten. Los acompaña, como siempre, Lorena Santana. Y mi nombre, Milena Sorsano. Pues bueno, como comenta Lorena en esta ocasión y teniendo en cuenta el regreso de nuestro periodo vacacional, queremos dar la bienvenida. Agradeciendo en primera instancia el hecho de que nos sigan acompañando, y en segunda medida el retomar o recapitular un poco sobre lo que trabajamos en esta segunda temporada, en esa que recientemente terminó. En nuestros primeros episodios o en el primero específicamente tuvimos el gusto de estar acompañadas del doctor Alberto Garate Rivera, quien es el vicerrector académico del sistema CETIS Universidad. Y en ese capítulo pues abarcamos diferentes temáticas y diferentes elementos relacionados con los cambios a los que nos enfrentamos en el escenario de la educación. También tomamos elementos relacionados con sus propias publicaciones, de sus muchos libros publicados, y también cerramos con los principales retos a los que nos enfrentamos en este ejercicio de seguir adelante con la educación en tiempos de pandemia, la pandemia que aún continúa. También es importante mencionar que retomamos o que señalamos, mejor dicho, de una forma mejor, la participación del rector del doctor Fernando León García en la reunión internacional de la IAUP con los beneficios que esto conlleva para la institución. Eso fue lo que hicimos en esa primera entrega y agradecemos pues en este momento también a la participación del doctor Alberto en su momento. Claro, en ese episodio, como bien mencionas, Milena, pues podemos recordar cuáles son estas participaciones, los libros y lo que implica. Pero en el segundo, en el segundo episodio, precisamente en la segunda temporada, también hablamos de un tema importante, pertinente, vigente, que es la logística internacional. Para ello nos acompañó el doctor Ignacio Casas, quien es docente de la Escuela de Administración y Negocios en el Campus Tijuana, es experta precisamente en logística internacional, así como la doctora Berta Martínez, quien es docente también experta en temas de logística internacional, también docente de la Escuela de Administración y Negocios en el Campus Mexicali. En este capítulo hablamos y abordamos algunos aspectos sobre la situación actual que impacta la logística global y precisamente cuáles son estos retos de hoy en día para esta práctica logística, qué es lo que implica los retos de los contenedores, cuáles son las competencias que es necesario abordar y si a ustedes les interesan estos temas, pues bueno, los invitamos a que visiten o a que vuelvan a escuchar el contenido del segundo episodio que aún sigue siendo vigente. Claro que sí, de hecho, este segundo y este tercer episodio, todos los que hemos estado emitiendo desde la primera temporada están abiertos para los escuches. En esta consecución, con nuestros invitados académicos CETIS, tuvimos en la tercera oportunidad a la doctora Ingrid Curi, quien es docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y también a la doctora Gabriela Grijalva, quien es investigadora del Colegio de Sonora, también en estas dinámicas de generar conversaciones con personas o con académicos colegas de otras instituciones. El tema tratado en esa oportunidad fue los mercados de trabajo, retomando o demarcando en la compleja situación que el mercado laboral tenía en su momento en cuanto a la imposibilidad del cruce a la frontera, y pues las repercusiones en términos de ingresos, en términos también de las aspiraciones que los colaboradores fronterizos tenían, y toda esta dinámica también en cuanto a retos a los que nos enfrentamos, tanto a nivel Estados Unidos como a nivel México. Agradecemos de igual forma también la participación de las doctoras. Bueno, como hace un momentico mencionábamos, están abiertos estos episodios para su escucha, para su divulgación todavía. Claro que sí, Milena, recuerden muy bien, escuchen cuáles son los temas y cuáles quieren ustedes volver a escuchar o visitarlos o escucharlos de nuevo como primer momento. En el cuarto episodio de esta segunda temporada abordamos temas muy interesantes relacionados con la migración, y nos acompañaron Alina Bretón y Fernando Franco. Ellos están especializados precisamente en el área laboral, un poquito dando continuidad al episodio anterior y de vinculación, pero en este caso enfocado a comunidades migrantes. En este episodio tocamos temas como son las distintas opciones laborales competidas y muy complejas para la comunidad migrante y que pueden proponerse precisamente como áreas de oportunidad. ¿Y cómo es que se distribuye comúnmente todas las actividades económicas para este grupo de migrantes? Sin duda es un tema que, dada la necesidad y el movimiento social y político y actual que vivimos, es un episodio que conviene revisitar. Justamente. Y en este sentido, también las dinámicas interinstitucionales, en nuestra quinta entrega nos acompañaron los doctores Estela Galván, quien es parte de la Escuela de Administración y Negocios del Campus Tijuana, y el doctor Rafael Raviña, quien hace parte de una institución española. Ellos hablando un poco de los temas relacionados con divulgación científica, la importancia de generar esta divulgación, los retos a los que nos enfrentamos los investigadores, y también hablando un poco sobre la motivación en espacios académicos, en espacios estudiantiles. ¿Cómo generar motivación para los estudiantes en estos campos de la investigación en los primeros años de la vida universitaria? También nos comentaron un poco sobre su experiencia profesional, laboral, investigativa, y el cómo lograron enfrentar estos retos que a veces la divulgación pone de manifiesto. Entonces, también agradecemos a cada uno de los invitados que nos estuvieron acompañando, y por supuesto a cada una de las personas que nos han estado acompañando durante todos estos episodios. Así es, Milena. Con esto, pues podemos darnos cuenta que la segunda temporada fue rica, fue nutrida en contenidos, en discusión. Les invitamos no solo a volver a escuchar la segunda temporada, la primera, para que vean cuál es el hilo de estas discusiones, y cómo se va a nutrir precisamente la tercera temporada del podcast. Y queremos agradecerles, amigos y amigas, el tiempo que han dedicado para escuchar nuestro podcast, a nuestros invitados, a nuestras invitadas, por compartir precisamente lo que mencionaba Milena, sus avances de investigación. Y así como poner sobre la mesa temas que son relevantes, que es indiscutible y necesario, pues reflexionar sobre ellos, y reflexionar en torno a qué acciones podemos llevar a cabo como consecuencia de esta reflexión. Les recordamos el compromiso que tiene CETIS a través de Capstone Connection con la divulgación de la ciencia en las distintas disciplinas. Y mira que en este sentido también quiero aprovechar la oportunidad para contarles un poquito sobre lo que vamos a tener en esta tercera temporada. Algunos de los temas generales van a estar relacionados con pobreza y desigualdad, sobre las consecuencias que la pandemia deja en territorios como Latinoamérica. También tenemos las pretensiones de hablar de ética y oportunidades de la frontera, emprendimiento, oportunidades de negocio, y también un poco sobre el panorama político que siempre ha estado presente. Entonces, a partir de este momento damos por inaugurada esta tercera temporada y esperamos que permanezcan con nosotros. Claro que sí, los esperamos, los escuchamos, esperamos también sus comentarios. Si les gusta un episodio, pónganle like, pongan comentarios, los estamos siguiendo, los estamos leyendo. Les agradecemos mucho y esperamos estar en contacto más directo con ustedes en esta tercera temporada. Recuerden, Capstone Connection. Gracias. Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.